Un satélite espacial. Los componentes de un vehículo eléctrico. Un puente que salva un río. Una camisa de argodón. Una habitación de hotel con vistas al mar. Una caña bien tirada. ¿Qué tienen en común? Todas esas cosas existen porque millones de personas se esfuerzan cada día para hacerlas. Nuestra vida cotidiana, nuestra convivencia, nuestro bienestar, son el fruto del trabajo diario de millones de personas que dedican lo mejor de sí mismos a crear y producir lo que todos necesitamos. Cada uno en su tarea particular, pero todos con el propósito de hacer las cosas bien. Es el esfuerzo y la voluntad de hacer las cosas como se deben hacer lo que marca la diferencia. Nuestro progreso, nuestra prosperidad como nación son el resultado de ese esfuerzo diario, constante, de esa determinación de cumplir con nuestro deber, de la satisfacción del trabajo bien hecho. Las empresas familiares agrupan el esfuerzo de millones de españoles orgullosos de lo que hacen. No hay tarea pequeña. Y todas requieren no solo de sacrificio y dedicación, sino también de talento. Ese talento que es el resultado de la perseverancia y la responsabilidad. De las ganas de hacer las cosas tan bien como sea posible. En las empresas familiares florece lo mejor de todos nosotros, porque una parte muy importante de lo que somos se pone de manifiesto en lo que hacemos. El trabajo es uno de los ejes vertebradores de nuestra realización como personas y de nuestra vinculación con la sociedad. Por eso queremos seguir mejorando en la formación de las personas. En la definición de horizontes profesionales que permitan el progreso y el desarrollo personal y profesional de todos. Queremos seguir comprometidos con una sociedad que cree en los valores del trabajo bien hecho, el esfuerzo, la responsabilidad, la colaboración y el apoyo mutuo. Las empresas familiares somos trabajo, compromiso con nuestro entorno y apuesta por un futuro mejor. Un futuro con trabajo para todos, con la apuesta permanente por mejorar y porque mejoren con nosotros todos los que nos rodean. Las empresas familiares somos personas y trabajo. De eso estamos hechas. Somos esfuerzo en acción. Somos oportunidades y prosperidad, inclusión y progreso. Con los pies bien apoyados en la tierra, sabiendo lo mucho que cuesta salir adelante cada día, pero decididos a no cejar en nuestro propósito. Porque creemos en lo que hacemos y sabemos cómo hacerlo. Nuestra pasión merece respeto y apoyo. No necesitamos que nos den nada, pero sí que se promueva una cultura activa del trabajo, apostando por la formación de calidad, incentivando que cada vez más personas puedan trabajar. Y hacerlo con mayor capacitación para afrontar juntos los desafíos que demanda nuestra sociedad. Millones de personas pueden más que cuatro palabras huecas. Tenemos empresas mejores para construir una sociedad mejor, porque contamos con el apoyo de la inmensa mayoría. Porque somos parte esencial de la sociedad real. Porque somos millones. Porque nos mueve la fuerza de las personas. Y creemos en esa cores. Muy fácil. ¡Gracias! Subtitulado por tests websites